Insisto, aquí no se trata de si Manuel Escribano dice una cosa o el señor Iturriaga dice otra. Esto es muy fácil. Ustedes pregúntenle, oiga, ¿esos documentos que cita el señor Escribano existen y están aportados al sumario, sí o no? Y que conteste. Es muy fácil, yo no hago juicios de valor, todo y pruebas. En cambio él dice, no, lo que dice el señor Escribano es rotundamente falso. Porque como todo el mundo sabe, dice, hay un informe de la Intervención General del Estado donde dice que han recibido la caja de Segoia ayudas por 121 millones. Entonces, bueno, todo el mundo sabe, será él y su sombra. Porque yo no conozco ese informe. Pero no es que no lo conozca yo, he consultado con otros abogados y ese informe no existe ni consta en el sumario. Si existiera, lo hubiera aportado como prueba la Fundación Caja Segoia, ¿no? Yo, no me consta, yo no lo he visto. Y los abogados que he consultado tampoco. Entonces, si él cree que es así, que diga quién ha firmado ese informe, qué fecha tiene. Si se refiere a la caja o a BFA Banque, aquí puede estar su error, y que diga si está aportado en el sumario. Como yo he dicho de los documentos que yo aporto, para dar mi parecer al tema, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo de entender, ¿no? ¿O no? Ahora en los juicios no voy a decir nada porque yo creo que hay que respetar lo que hay. Se dice, hay que respetar al poder judicial y hay que respetar la causa. Y yo no voy a entrar a hacer comentarios de esos. Yo he hecho comentarios de los que ha hecho en la calle el señor Iturriaga. Sí, las... Como puedo decir, y es lo último que voy a decir, que los comentarios del señor López Villa, en materia financiera y económica, hombre, yo, con todo el respeto al señor López Villa, igual que yo no sé de leyes, yo creo que él, de temas económicos, financieros y contables, pues la verdad es que no está muy sobrado de conocimiento. Entonces, aquí vuelvo a decir lo mismo, los documentos sobrantes en la causa son expresos y claros. La caja de seguridad en los últimos 15 años ganó 400 millones de euros antes de impuestos y 332 después de impuestos.